Así luce la casa de Yalitza Teparicio por dentro. Yalitza Teparicio Martínez es una actriz oaxaqueña que pasó de ser una docente rural a toda una celebridad mexicana. No obstante, a pesar de la fama que posee, en ningún momento se olvidó de sus orígenes, pues inclusive en diversas ocasiones ha expresado que es ahora cuando más puede darle visibilidad a sus raíces. Todos los que vieron la película Roma de Alfonso Cuarón pudieron conocerla en una de sus facetas, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo luce su verdadera casa? Sigue viendo este video de La Verdad Noticias y entérate de todos los detalles. Luego de su aparición en la pantalla grande, la joven artista se mudó de su natal Telagiaco y aunque no se sabe con exactitud dónde vive hoy en día, ella ha dejado entrever a través de su cuenta de YouTube parte del interior de su hogar. ¿Cómo es? A simple vista podemos ver sus paredes blancas, un color que transmite paz, pureza y limpieza. Después observa que posee muebles en tonos neutros, lo que quiere decir que es una persona sencilla. Por lo que le ha mostrado a sus seguidores, los rincones de su nueva residencia son minimalistas. Por otro lado, Yalitza se encuentra orgullosa de los premios que ha recibido desde que inició su carrera. Es por ello que los puedes ver adornando varios de sus videos asentados en una estantería. Sin duda, el arte también forma parte de su vida, así que seguramente ya viste alguno que otro cuadro decorando su espacio. ¿Cómo lucen su sala y cocina? En una ocasión, Aparece invitó al youtuber, Coreano Vlogs, a probar la comida típica de su región y para tal efecto, documentó parte del proceso en el que su madre fue preparando machucadas. En ese video se pudo observar que Yalitza tiene una cocina con todo lo necesario y una sala amplia con muebles de claros, plantitas y cuadros. ¿Tiene patio? En dicho contenido, ellos cruzaron una puerta de vidrio y salieron a un rincón que aunque pequeño, estaba iluminado. En ese instante, Coreano Vlogs hizo un comentario sobre que sus vecinos olerían la comida mientras lanzaba una mirada hacia arriba. Es por ello, por lo tanto, se podría decir que ella vive en un edificio. Cuéntanos cómo te ha parecido la casa de Yalitza Aparicio. ¿Te ha encantado? ¿Te gustaría tener una así? Déjanos tu respuesta en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, La Verdad Noticias y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de nuestros videos. Visita también nuestra página web, laverdadnoticias.com y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.